Convertite en un atleta completo o completa. Conmigo lo vas a lograr. Un atleta completo tiene Fuerza, flexibilidad, dinamismo y actitud. Por eso, en mi academia vas a encontrar clases de Pol, donde vas a ganar técnica y fuerza con la barra. Exotic, donde vas a trabajar carisma y sensualidad con el Pol. Flexibilidad, donde vas a ampliar tu rango de movilidad. Y Floorwork, donde vas a ganar destreza acrobática, actitud y autoconfianza. Por eso, y para que sí o sí logres tus objetivos, cree este combo full para vos. A un precio único. Pagas menos por disciplina, entrenás mucho más. ¿Qué más querés? Soy Karina, atleta y bailarina hace más de 25 años. Profesora hace más de 15. Instructora de instructores. Formadora de atletas de competición. Gestora de shows. Jueza de pol y baile. Directora del prestigioso estudio Meller con podios nacionales e internacionales y reconocimiento internacional. Formadora de profesionales del Pol a través de mis instructorados virtuales y presenciales. Y muchísimo más. ¿Por qué mi método funciona? Porque cada clase es progresiva. Vamos, de menor a mayor impacto para finalizar con el truco estrella que tanto querés lograr. Dos, porque me encanta proponerte nuevos desafíos para que progreses y salgas de tu zona de confort. Tres, porque te doy la técnica correcta para que progreses sin lesionarte. Cuatro, porque todos los ejercicios los hacemos con los elementos que tenés en tu casa. Cinco, vos podés elegir qué clase tomar según cómo te sentís o por objetivos. Tres, realmente mi método funciona. Me encanta y me emociona ver a mis alumnos crecer. Somos cada vez más y sus resultados son tremendamente notables. Además, siendo miembro de mi academia, vas a tener acceso a mi comunidad de WhatsApp. Donde hay personas apasionadas como vos, entrenando y dándolo todo desde distintas partes del mundo. Solo te queda iniciar ya, no te postergues más, tu tiempo es hoy. Te prometo que vas a superarte y darte cuenta de todo tu potencial. Entrenamiento, compromiso y constancia igual a resultados.